Hola, hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Marcelo Yalta. Yo sé que me han estado extrañando la semana pasada, pero estamos preparando segmentos y notitas para todos ustedes que les va a encantar. Y el día de hoy me ven en vestuarios, me ven totalmente producido porque grabé uno de mis últimos videos que se los juro que va a estar increíble. Lo pueden ver en mis redes sociales como arroba marcelo-yalta en Instagram y en Facebook y YouTube como Marcelo Yalta. Y el día de hoy estamos en una de las locaciones favoritas de todo el público, sobre todo de los jóvenes. El día de hoy me encuentro en Cava Licorería Bar, que queda ubicado en Girón Manco Capa 333 Tarapoto, uno de los lugares de diversión nocturna increíble. Así que, bueno, vamos al gran. Yo el día de hoy no vengo solo, vengo acompañado de una belleza tarapotina, un talento increíble, nato, bailarina de nacimiento, sobre todo es una misa. Ella es la Miss San Juan 2017, Erika Tatiana, y el honor de estar aquí en el segmento Bailando con Marcelo. Y así que, un aplauso para Erika Tatiana. Erika, amiga hermana bella. Amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio, humilde espacio de Bailando con Marcelo Yalta. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa, Marcelo, encantada de estar aquí y nada, voy a aprender un poco de ti, de tu programa y encantadísima de estar acá. Cuéntame, Erika, yo te he visto, mira, tú haces de todo, tú eres una chica multifacética. Les cuento que ella es influencer, es modelo, anfitriona, es reina de belleza, bailarina sobre todo. Cuéntame tu experiencia en el Mi San Juan 2017. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, yo me llevé la mejor de las experiencias en ese entonces cuando participé en Mi San Juan. Una por la organización de primera que tuvimos todas las chicas, nos atendieron de maravillo durante todo el sentamen. Y nada, hasta el final fui realmente súper agradecida con Samir y con Renato Vergara de la Municipalidad, por supuesto, que ganó mi cariño y es un gran amigo mío. Y Samir está haciendo muy buenos eventos, ¿no? Siempre. El Miss Tarapoto de este año fue increíble, tuve el honor de hacer la coreografía, el opening de las chicas. Y realmente Samir y Osli me quito el sombrero por toda la buena organización. A las chicas, sobre todo, desde el primer día hasta el día último que fue la coronación, les tuvieron pues como unas reinas, como las que son. Se rescata de ellos, que se preocupan por las chicas, por la organización, por el evento, porque se vea bien, o sea, que todo salga perfecto. Y eso es algo que se rescata de ellos, que en otras organizaciones quizás no se pueden encontrar en el proceso de estos años, ¿no? Pero, bueno, así son las cosas y muy agradecido con ellos por hacer resaltar que Tarapoto sí puede resaltar por ese tipo de cosas, por ese tipo de eventos. Sí, Tarapoto está creciendo grandísimo, chicos, les cuento, porque realmente no solamente en eventos, sino en talentos, sino crecimiento económico, trabajo, empresas están apostando por nosotros. Así que estamos, estamos yéndonos para arriba. Así que, Erika, el día de hoy yo te traje aquí, tú ya sabes bailar, ¿no? Sabes bailar, eres experta bailando, pero el día de hoy te voy a enseñar el tema que realmente la está rayando y que todo el mundo me la pide, me la pide, me la pide. Es con calma de Daddy Yankee. Sí, sí, realmente sí, es un tema muy pegajoso, vamos a hacer para que todo el mundo nos pueda seguir, para que todo el mundo nos siga la coreo, la vida saludable, la vida fit. Y bueno, aprendemos con nosotros un poquito de lo que se sabe. Así que yo quiero decirle a toda la gente, porque quieres saber tus cuentas de Instagram, de repente, tu Facebook. En Instagram, es la red social que más uso, por no decir que es la única, me pueden seguir como Ayam Tiana Arevalo y ahí me pueden seguir. Tienen que seguirla porque sus historias, lo que publica es un éxito ella, mi amiga es influencer, pues. Gracias, Martín. Bueno, Erika, vamos al grano porque la gente quiere aprender a bailar, así que esto es con calma de Daddy Yankee. Vamos a aprender la primera secuencia, lo haremos en dos secuencias y al final haremos todo para que todo el mundo lo pueda repasar desde sus hogares. Listo, con ustedes el primer bloque, Erika, atenta, atentos todos en su casa, así que sáquense las chanclas, pónganse las zapatillas, amas de casa, aprendan esta coreografía que está increíble. Así que vamos con el primer paso, codo hacia arriba, codo hacia arriba, me peino con la mano en curva, luego uno, dos y me peino, uno y dos y me peino. Estamos los primeros cuatro, Erika, atentos a todos en sus casas, así que ahora extendemos la mano hacia arriba, luego hacia el otro lado, hacemos cuatro, luego hacia el costado y hacia el costado repetimos cuatro veces cada lado. Y empezamos. Un, dos, tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro. Empezamos desde el principio. Uno, dos, doble, doble, uno, dos, doble, doble, uno, dos, doble, doble, uno, dos, doble, doble, uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y... Repetimos otra vez ¿para qué? Para que la gente que se está enganchando ahorita pueda seguir esta coreografía que está increíble y que la está rompiendo en todo el mundo. Y comenzamos. Vamos. Uno, dos y me peino. Uno, dos y me peino. Uno, dos y me peino. Arriba derecha, arriba izquierda. Arriba derecha, arriba izquierda. Uno, dos. Tres, cuatro. Y ahora lo hacemos con música. Erika Tatiana, esto es Con Calma de Daddy Yankee. Y supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos fe. Esto lo seguimos en el Absorpte. ¿Qué tal la primera parte chicos? Increíble, ¿no? Arriba Tatiana. Así que vamos a aprender la segunda parte que es el coro primordial que yo la bailo en todas las discotecas. Y sobre todo en Cava desde los días miércoles hasta el domingo. Así que vamos. Empezamos. El coro. Me paro. Bracito acá. Y levanto con la pierna derecha. Hacemos. Uno, dos, doble, doble. Uno, dos, doble, doble. Repetimos otra vez. Cinco, seis, siete y va. 1, 2, doble y doble y 1, 2, doble y doble y 1, 2, doble y doble y 1, 2, doble y doble Ahora hacemos codo hacia la derecha 1 y 2 y 3 y 4 y Listo, volvemos a repetir el inicio del coro 5, 6, 7 y va 1, 2, ta, ta, ta 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 Y 1 y 2 y 3 y 4 y Ahora sacudimos cadera Cadera, cadera, cadera Ahora hombrito Y terminamos con la mano hacia arriba Así que volvemos a hacer el principio para que tú te aprendas esta coreografía y lo bailes en todos lados Otra vez, 5, 6, 7 y va 1, 2, doble y doble y 1, 2, doble y doble y 1, 2, doble y doble y 1 y 2 y 3 y 4 y Eso es todo amigos, así que lo hacemos a partir del coro Y luego juntamos la primera parte con la segunda Para hacer una general y quede el baile perfecto Y me puedes etiquetar en Instagram Bailando esta coreografía como Arroba Marcelo guión bajo y alta O a mi amiga Ayam Tiana Arevalo en Instagram Así que vamos con todo Seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a lo que sea I like you pum pum girl Como te llamas, Riki Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos red Esto lo seguimos en el app so far Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila En Instagram te encuentran como Ayam Tiana Arevalo, sígueme Síguela a mi como en Instagram En arroba marcelo guión bajo y alta Bueno, Erika Lo vamos a hacer completo todo Perfecto Marcelo Lo hacemos completo Y todos en sus casas Tienen que repetir esta ecografía Porque está increíble Aquí en Bailando con Marcelo Yalta ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos red Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes ¿Qué tal, Erika? Me encantó Te encantó Y esta ecografía desde que salió Yo me quedé pero enganchadísima La bailo todos los días De lunes a viernes En Reyes Dance Ritmos adelgazantes De 7 a 8 me encuentran A mí Y Por favor, invito Insisto a toda la gente Que vaya al canal de YouTube Y a la cuenta de Instagram De Marcelo Yalta Porque en verdad Van a embellecer sus ojos Con el talento de mi amigo En verdad Tienen que ir a verlo Así que Vayan ahorita a mí Malinza Y sigan a Marcelo Guión abajo Yalta Y dale seguir Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Una vez más En Bailando con Marcelo Yalta Y no se pierda Toda la programación De RBW Televisión Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.